Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buen viernes, felices como siempre de acompañarlos y que nos acompañe en RCBP Weekend porque le vamos a dar muchas recomendaciones para que pase este fin de semana súper divertido. Yo soy Jessica Pacheco, le doy la más cordial bienvenida y saluda a mis compañeras. Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque tenemos muchas propuestas divertidas de todo un poco para este fin de semana. Perfecto, ¿y de este lado Ana Carvallido? Hola Jess, ¿cómo estás? Pues igual que Silvio, con muchas propuestas de comida, cultura, estilo de vida, entonces prepárense. Y también para comenzar vamos a hablar si a usted le gustan los perros. ¿Tiene perro? Vea lo que puede hacer con ellos. ¿Adoras a los perros y tu mascota es un miembro más de la familia? Quizás sepas que los espacios destinados al esparcimiento canino no abundan en la Ciudad de México. Por ello, la firma American Eagle Outfitters destinó tiempo y recursos para rescatar una zona del parque Alexander Pushkin, ubicado en la Colonia Roma, con el fin de que los canes tengan su propia área de juegos. El concepto realmente es recuperación de espacios urbanos. El primer parque que hicimos, que fue justamente alrededor del mes de julio, agosto del año pasado, es un parque para personas, el parque Edith Sánchez, aquí muy cerca de donde estamos. Y cuando pensamos en el segundo proyecto, surgió de varias ideas y de varias cosas que escuchamos. Coincidió con que la marca estaba lanzando una colección para perros, que se llama American Eagle Outfitters, que tuvo un éxito tremendo. Empezó como una broma el año pasado en Estados Unidos. La gente en redes sociales lo tomó como algo muy divertido y muy relevante. Lanzamos la colección y entonces fue cuando hicimos la conexión. Impulsados también por la diferencia entre el número de mascotas que existen en la Ciudad de México y las áreas verdes destinadas solo para perros. Según estadísticas, el crecimiento de la población canina en el país es de 20% anual. Y de las familias mexicanas que poseen una mascota, 83% se inclina por los perros. ¿Quiénes pueden utilizar este parque? ¿Está abierto a todo público? ¿Hay reglas? Mira, este parque es para la comunidad, es para toda la gente que camina y vive alrededor, o sea, no hay una restricción. Evidentemente, adentro del parque solo puede estar la gente con su perro, ¿no? Entonces, los acompañantes o la gente que nada más viene a dar una vuelta, que no tienen un perro, se queda en la parte de afuera. Tenemos reglas muy claras, ¿no? El parque, como te decía, fue muy bien pensado. Tiene un espacio para que pongas, si tu perro llega a ser del baño, etcétera, etcétera, hay una fosa, ¿no? Donde tú levantas precisamente su desecho, lo pones en la fosa, le jalas, ¿no? Y con agua se limpia. Hay un bebedero para los perros y hay un espacio amplio para que jueguen. Si quieres que Tucán comience su club de amigos perrunos, llévalo a Álvaro Obregón, esquina con avenida Cuauhtémoc, dentro del parque Alexander Pushkin. Déjalo libre y sin correa, pero no olvides tenerlo siempre a la vista. Podrás ingresar con un máximo de tres perros, sin importar el tamaño, y permitir que corran a sus anchas en los 400 metros cuadrados de este parque, el cual requirió una inversión de 200 mil pesos para su rescate, informó Jessica Pacheco. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez qué ingredientes tiene tu maquillaje? Sí, ese maquillaje que usas todos los días. Puede tener ingredientes que no sean tan buenos con tu piel. Eso no lo sabías, ¿verdad? Es hora de desintoxicar tu cosmetiquera con Color Caramel. Este es un maquillaje orgánico y natural. Está hecho en Francia y se encuentra de venta en chabone.com. Y ¿sabes qué? No es probado en animales. ¿Qué tal los perros? Aquí están. ¡Ay! ¡Oh, qué lindo! La verdad, sí, es un espacio bien padre para las mascotas, pero también para la gente que visita el parque. Esta es parte de un proyecto que están haciendo de rescate de espacios públicos por parte de la marca American Eagle. Y es el segundo espacio. El primero fue para humanos, bueno, por así decirlo, era para personas. Y lo que hacen es que detectan cuáles son los espacios que están descuidados, que no sirven para nada. En este parque no es muy grande, son 400 metros, pero los perros realmente lo disfrutan. Y pues tenían ahí maleza y basura y no servía para nada. Así es que... Y lo más padre es que Miguel Ángel nos dice que hacen mucha comunidad. Cuando estaban organizando toda el área, los vecinos se acercaban y decían oye, ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Se entusiasmaron tanto con la idea que los mismos vecinos ayudaron a recoger y a limpiar la zona. No, es una gran idea, la verdad, porque luego vas a un parque y estás, este... Algunos les molesta que esté el perro ahí o que estén los desechos de los perros y está increíble este espacio. Además, tienen súper cuidado para donde hagan sus juzaditos. Entonces, está muy padre para los fans de los perros y amantes. Bueno. Y además, por ejemplo, hay algunos parques que de hecho no está permitido y muchas personas como que yo sé que van con sus perros y todo. Y no pueden pasar a los parques porque solamente son para personas para que caminen y todo. Y este espacio es perfecto para todos los amantes caninos. O, como por ley, debes traerlo con correa. Con correa ahí. Los perros no pueden correr. Y tampoco es que tengamos de pronto mucho tiempo para llevar a nuestro perro a la Jusco, a la Marquesa o a estas zonas donde pueden correr. Exacto. Aquí adentro los liberas y no sabes qué divertida. Esos perros estaban mientras nosotros se les estábamos haciendo la entrevista. Estaban una divertida, sensacional. Sí, ahí se veía que estaban como jugando, peleando. Y tienen toda la razón. Es mucha diversión para los perros, pero también seguridad para los transeútes y para quienes visitan el parque porque de pronto sí es molesto. Por ejemplo, tú vas al Parque México y es muy molesto si quieres que tus hijos estén jugando y que estén sorteando a los 600 perritos que ahí se reúnen. Claro. También la gente que hace ejercicio, ¿no? Que vas tú corriendo y el perro. A mucha gente no le gusta también. Entonces, estos espacios son ideales. Que quieres correr con tu perro y a veces no se puede porque hay muchas personas ahí caminando. Exacto. Y es incómodo. Entonces, yo creo que es. Es su espacio. Es su espacio. Es su espacio. Exacto. Pues aquí está un plan para su mascota que muchas veces ya son parte de la familia y casi casi hasta hijos. Así es que llévenlo este fin de semana al parque Pushkin. Se van a pasar muy bien, pero ahora nos tienen una recomendación un poco más gastronómica. Claro. En RCP Weekend no debe faltar algo de comida y en esta ocasión les traemos. Para los que no les gusta la carne y son un poco vegetarianos, pues esta opción vale la pena. No se la pueden perder. Chéquenla. Para dar a conocer los diferentes productos del mar con los que cuenta nuestro país y brindar mayor información sobre sus propiedades nutricionales, Come Pesca organiza el evento Aquiles Cocino Pescados y Mariscos Mexicanos. El reconocido chef mexicano Aquiles Chávez colaborará como embajado de la campaña para promover el consumo de especies como talapia, calamar y trucha, destacando su delicioso sabor y beneficios nutricionales. Además, realizará algunas recetas para preparar estas especies y comunicar la importancia de alimentarse con productos del mar. Actualmente, México cuenta con una gran diversidad de pescados y mariscos, alrededor de 300 especies, de las cuales 100 se comercializan en diferentes temporadas y en cualquier punto del país. Todo esto se llevará a cabo este domingo 23 de enero en el Parque de la Bombilla en San Ángel, a partir de las 10 de la mañana, informó Ana Carvallido. Pues bueno, este evento la verdad no se lo pueden perder. Además, Aquiles Chávez es un gran chef mexicano, nació en Tabasco, además es amante de cocinar todo tipo de mariscos, pescados y bueno, qué mejor opción, ¿no? Esta de ver cómo puedes tú preparar otro tipo que no sea el típico camarón, el, no sé, ostiones, etcétera. Entonces, bueno, y además cerca, ¿no? Entonces, está muy padre. A mí lo que me gusta de Ángeles es que tiene una personalidad como muy extrovertida, es bastante liviano, como que tiene la sangre ligera y eso también como que te agrada mucho a la hora de cocinar, ¿no? Estar con personas que son como muy, por así decir, movidas, agradables. Aquiles es todo un personaje en sí mismo. Mientras está cocinando, se volta y empieza a tocar la batería y te platica la anécdota de la hijita cuando la regañó y lo que le contestó. Es muy divertido, es toda una experiencia, no nada más van a aprender todo lo que él sabe, tiene un gran conocimiento de la cocina mexicana y de otro tipo que es de Tabasco, ¿no? Es de Tabasco, sí. Entonces, maneja el pescado como nadie y también se van a divertir, está muy padre, yo sí me den mucho. Está bien padre, sí, y además también conocer como los beneficios de comer pescados y mariscos, que digo, reducen el colesterol, tienen, son omega 3, ¿no? Sí, hay un omega 3, te previenen de los males cardíacos, entonces digo, está padre esto de come pesca que acerque a la gente a este tipo de cosas. Sí, exacto. Pues ahí está, diviértanse mucho con Aquiles Chávez este fin de semana. Nosotros vamos a hacer una pausa, no nos tardamos, espérenos por favor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.